El Tribunal Electoral de Veracruz acaba de pronunciar sin considerar las pruebas en las cuales basamos los enormes vicios que sufrió el proceso electoral del pasado 2 de junio. Al Tribunal Estatal, al Tribunal Local, no le bastó lo que ustedes vieron con sus propios ojos, que se utilizaron recursos públicos en beneficio de Moreno, que utilizaron los programas sociales con un enorme grado de intimidación para amenazar a los beneficiarios y para utilizar sus estructuras de operación como estructuras de movilización, que no consideraron los principios de elegibilidad que impugnamos el tiempo en forma. Y lo peor de todo, que las pruebas supervenientes, las que presentamos el 5 de septiembre, también fueron desechadas sin siquiera analizarlas. Pruebas en donde se deja en claro que no aparecen más de un millón de boletas, simple y llanamente no saben dónde están, desaparecieron de la noche a la mañana. Pruebas que evidencian cómo se vulneró la cadena de custodia de los paquetes electorales después de concluida el escrutinio en junio. Por esas razones, y para quienes han estado atentos y nos han preguntado lo que se ha hecho, hoy les decimos que impugnaremos esa resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En que nadie tenga dudas, estaremos haciendo valer su voluntad y estaremos defendiendo cada uno de sus votos y de las esperanzas de cambio que ustedes manifestaron en esa jornada. Sin ninguna duda y hasta donde tome. Esto no ha acabado.